A mi me gusta morena, las hechuras de tu talle Las hechuras de tu talle, a mi me gusta morena, las hechuras de tu talle Y el arte que se derrama al vuelo de tus volantes Al vuelo de tus volantes, como se levanta un mano, como se mueve tu traje Y como los sentimientos se escapan para encontrarse Entre copitas, copitas y cantes por sevillanas Yo me enamoré de ti, por la magia de las ferias en una tarde de abril A mi me gusta gitana, como me miran tus ojos Como me miran tus ojos, a mi me gusta gitana Como me miran tus ojos, y el brillo que de tu boca provocan tus labios rojos Provocan tus labios rojos, los dos buscando cariño Los dos buscando el arroz Y mis brazos en los tuyos te buscan poquito a poco Entre copitas, copitas y cantes por sevillanas Yo me enamoré de ti, por la magia de las ferias en una tarde de abril A mi me gusta flamenca, lo bonito que tu cantas Lo bonito que tu cantas, a mi me gusta flamenca Lo bonito que tu cantas, a mi me gusta flamenca